¿Cómo te parece la iniciativa de la Asamblea Departamental con este proyecto de estratificar la matrícula de la Universidad Popular del César? Bueno, aquí hay que mirar varias cosas. Primero, hoy había una mala información en la ciudadanía en general y más que todo en la comunidad estudiantil, porque jurídicamente la Asamblea Departamental no es competente para decir que va a entrar a estratificar la matrícula de la Universidad Popular del César. La competencia de ello entra es en dar la discusión y de llamar a los miembros del Consejo Superior de la Universidad, que son los competentes en esta materia y que desde hace mucho se debió haber dado esta discusión dentro de la universidad, ya que la misma constitución así le confiere esa autonomía. ¿Quién decide entonces si se estratifica o no la matrícula de la Universidad Popular del César? Indudablemente, como le decía, la misma constitución le confiere la autonomía a las universidades para que ellas mismas puedan tomar decisiones de esta envergadura. Es la universidad, es el Consejo Superior a quien le compete este tipo de discusiones. El gobierno departamental lo que busque es que se dé la discusión y mirando que la voluntad que tiene el señor gobernador, que en el momento en que se estratifique la matrícula en la universidad, que sí va a beneficiar a muchos, entonces sería aquí por medio de la Asamblea quienes harían la fuerza, coayuvarían para que el gobierno departamental pueda hacer los aportes que se necesitan para este tipo de propuesta.